A estas alturas ya es conocida la admiración del actor James Franco por la diva del pop Lana del Rey, quien acaba de estrenar su nuevo single High by the Beach, adelanto de su inminente próximo disco. La cuestión es que ahora Franco ha llevado más allá su pasión y ha perpetrado un libro de 100 páginas titulado Flipside, Real and Imaginary Conversations with Lana del Rey. En dicho libro, coescrito por David Shields, los fans podrán encontrar fotos de Franco, Lana, su hermana Chuck Grant y el director del MoMA, Klaus Wiesenbach, pasando todos ellos un día en la playa Fort Hilden de Nueva York en julio de 2014. En un primer momento medios como Stereogam han adelantado que el libro vería la luz en marzo del próximo año, pero la propia Lana del Rey se ha mostrado sorprendida y ha puesto en duda que esto termine ocurriendo realmente. Supongo que me sorprendió que hubiera un libro, no lo he visto y no creo que vea la luz, aunque es una idea guay, ha declarado la diva en el programa radiofónico de Saint Lou. De momento el libro se puede reservar ya en la web de Penguin Random House por 22 dólares y 50 centavos. All I want to do is get high by the beach, 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 get high.